Ante el lamentable suceso que se dio en El Oro, en la que en tres cantones de la provincia se suscitaron un total de siete muertes violentas este lunes 21 de febrero. Una situación nunca antes vista, pero que a decir del gobernador Fulton Serrano, su respuesta a la delincuencia es que los operativos se incrementarán, pues no se puede permitir el cometimiento de delitos. Estamos trabajando con la Fuerza Pública, Fuerzas Armadas en conjunto con la Armada y Policía Nacional para dar seguridad y reforzar operativos. Este tema es muy preocupante, pero estamos trabajando para darle soluciones en el corto plazo. El Teniente Coronel Rubel Gallego menciona que se trabaja en varios frentes, pero que muchas veces los ciudadanos que están siendo amenazados no denuncian por miedo. Asimismo, refirió que hay que saber qué clase de gente los rodea, pues nadie sabe a qué se dedica una u otra persona. Tengo miedo de esto, mucha gente no habla, no habla antes de que sucedan las cosas y por eso la ciudadanía, la Policía Nacional está tratando de prevenir actos delictivos. Lamentablemente no conocemos a qué se dedica cada persona o qué amistades tiene cada persona. Serrano, por otro lado, basó esto como un tema de importancia desde el núcleo familiar en la que, como representante del Ejecutivo, manifiesta debe ser la base fundamental para que los valores en el ser humano se cimenten desde su infancia. Lo importante es acabar con los círculos de violencia. Estos círculos de violencia son los que siguen repitiendo la gente a través de su vida y se van intensificando. Y si no se corrige a tiempo, pues tenemos los resultados que tenemos el día de hoy también. Las autoridades se mantienen alerta ante las acciones delincuenciales que se han dado, pero que con la acción de la policía se contrarresta. También pide a la ciudadanía que denuncien, pues otra de las causas para que los antisociales no cumplan sus penas es que ni siquiera se coloque la denuncia. Marta Contento, Fusión Informativa.